En la décima catequesis dedicada al Padre Nuestro, el Papa Francisco explica que cuando decimos que se haga tu voluntad, no se nos invita a agachar servilmente la cabeza como si fuéramos esclavos. No, Dios nos quiere libres, es su amor el que nos libera. Por ello el pontífice afirma, el Padre Nuestro es la oración de los hijos, no de los esclavos, sino de los hijos que conocen el corazón del Padre y tienen la certeza de su plan de amor. Y el pan que el cristiano pide en la oración no es mi pan, sino el nuestro. Así lo quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Si no rezamos así, añade el Papa, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Esta invocación que hacemos en la oración que el Señor nos enseñó proviene de la fe, de la seguridad de que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Ninguno de mis planes, de mis programas, de mis deseos o sueños más nobles será mejor que lo que el Señor ha pensado, elegido y decidido para mí. De la misma manera, el pan eucarístico que recibimos diaria y gratuitamente está siempre disponible. Pero como nos recuerda el Santo Padre, junto a esta gratitud y este abandono confiado en las manos de Dios, está también la responsabilidad de tener los ojos abiertos y ver si en torno a nosotros hay hermanos a los que le falta este pan material y espiritual. Tras pedir a Dios el pan de cada día, la oración del Padre Nuestro entra en el ámbito de nuestras relaciones con los demás. Y Jesús nos enseña a pedir al Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que necesitamos del pan, necesitamos el perdón. Y esto cada día, recomiendo el pontífice. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo más valioso que recibimos. ¿Qué recibimos que sea valioso?, pregunta el Papa en su catequesis. El perdón que debemos ser capaces de dar a los demás. El perdón ofrecido y recibido y compartido con los demás es un poco como el pan. Es un alimento indispensable para poder vivir, porque solo cuando sabemos que somos perdonados y nos sentimos como tal, podemos vivir una vida libre y serena. Por otro lado, respecto al pasaje de la oración en la que pedimos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Papa afirma que el Padre no es el autor del mal. A ningún hijo que pide pescado se le dará una serpiente, como enseña Jesús. Es un Dios que combate siempre por nosotros, no contra nosotros. Es el Padre. Y en este sentido, rezamos el Padre nuestro. Si no estuvieran los últimos versos del Padre nuestro, ¿cómo podrían rezar los pecadores, los perseguidos, los desesperados, los moribundos? La última petición es la que haremos nosotros cuando nos encontremos al límite de nuestras fuerzas, explicó el Papa. Si pedimos al Señor que nos salve, que nos ayude, que impida el pecado en el momento de la tentación, cuando la decisión todavía no se ha tomado, es porque Él, como dice el Papa Francisco, está siempre con nosotros, combate por nosotros y nunca está contra nosotros. nos dará todos los instrumentos de la gracia necesarios para pasar índennes por la tentación. Queridos hermanos y hermanas, así el Padre nuestro se asemeja a una sinfonía que pide realizarse en cada uno de nosotros. El cristiano sabe lo tentador que es el poder del mal, y al mismo tiempo experimenta como Jesús, que no cedió nunca a sus lisonjas, que el Padre está de nuestra parte y viene en nuestro auxilio. Así la plegaria de Jesús nos deja la herencia más valiosa, la presencia del Hijo de Dios que nos ha liberado del mal, concluyó el Papa Francisco. ¡Gracias!